de esta computadora. Bueno, ahora sí. Bueno, hola chicos, hola a todos, a los que ya los he saludado y a los que no los he saludado todavía. Bueno, el tema de, vamos a avanzar con lo que es el cálculo vectorial. ¿Sí? ¿No hay nadie más? Bueno, las funciones que nosotros hemos estudiado hasta ahora, chicos, son las funciones reales. Que son funciones que están definidas en un conjunto de y con valores en el conjunto de los números reales. Como por ser, por ejemplo, a ver, acá, las funciones reales. Funciones reales. ¿Sí? Estas funciones, como bien lo vimos en la clase pasada, son funciones que, funciones que van de un conjunto de contenido en R a la N, con valores en el conjunto de los números reales. Esas son las funciones reales. ¿Por qué? Porque los valores que toma la función son números reales. Cuando N igual a 1, el D está contenido en los reales, son funciones de una variable real. N igual a 2, el D va a estar contenido en R2. Funciones de dos variables reales, N igual a 3, y así sucesivamente. Los valores que toma esta función son números reales. Entonces, son funciones que están definidas en un campo que llamamos campo escalar. Campo escalar. Bueno, lo que vamos a ver ahora, son las funciones vectoriales. Y estas van a estar definidas en el campo que le llamamos campo vectorial. A diferencia de las funciones reales, las funciones vectoriales son funciones, como lo vamos a ver a lo largo de esta clase, que van a estar definidas en un conjunto de números reales, y los valores que toma esta función son vectores. O sea, el dominio de esta función es un conjunto de números reales, y el rango va a ser un conjunto de vectores. A diferencia de las funciones reales, que los valores que toma la función son números reales, porque llaman funciones reales, y están dentro de un campo que se llama campo escalar. En cambio, estas funciones, que son las funciones vectoriales, van a estar definidas en un conjunto de números reales, y los valores que va a tomar esta función son vectores. Por eso se llaman funciones vectoriales. Y van a estar definidas, y de eso nos define un campo que se llama campo vectorial. Bueno, luego en la segunda, cuando iniciemos la segunda parte de la materia, vuelvo a retomar este tema, ¿no? Ahora damos inicio a lo que son las funciones vectoriales, y de una variable, ¿no? Y luego vamos a retomar más o menos en el mes de agosto este tema. Bueno, ¿para qué nos sirven estas funciones vectoriales? Estas funciones nos sirven para representar curvas, acá está, ven, representar curvas en el plano o en el espacio, estas son las grandes aplicaciones que tienen estas funciones, ¿sí? Para representar curvas en el plano o en el espacio, y también para describir, es otra de las aplicaciones, el movimiento de partículas en esos mismos espacios. ¿Sí? Bien. Entonces, sigamos con la definición de funciones vectoriales. Una función de la forma, dice r de t, que es f de t por i, más g de t por j, más h de t por k, se llama función vectorial. En el plano, que sería este caso, o en el espacio, que sería este caso. Donde, las funciones componentes, para este caso, las funciones componentes son f y g, y para este caso, tridimensional, las funciones componentes son f, g y h. Son funciones del parámetro t y con valores reales. O sea, las funciones componentes son funciones reales. Ahora, fíjense en el concepto de función. A cada valor que se le dé al parámetro t, t es el parámetro, nos va a dar un único vector, ¿ven? Esto es un vector, que en este caso, va a estar en el plano. Y en este caso, para cada valor del parámetro t, obtenemos un único vector, que va a estar en el espacio tridimensional. Y esas son las funciones vectoriales en el plano y en el espacio. Como ustedes lo ven, lo que yo les acababa de decir, que son funciones que van a estar definidas en un conjunto de números reales, porque el parámetro t toma valores reales. ¿Sí? Y entonces, los valores que toma esa función, cuando le damos un valor particular al parámetro, nos da un único vector que está en el plano, en ese caso. Y en este caso, para cada valor del parámetro, nos da un único vector, me hace calor, que está en el espacio. ¿Sí? Son vectores, como lo ven. Bien. Sigamos avanzando un poquitito más. Es decir, una función vectorial, una función con valor vectorial o función vectorial, es simplemente una función, porque es una función, como ustedes lo verán, para cada valor del parámetro, un único vector. Es el concepto de función. Es simplemente una función cuyo dominio es el conjunto de números reales, ahí lo tienen clarito, ¿ven? Cuyo dominio es el conjunto de números reales, y cuyo rango es un conjunto de vectores. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Estamos 19. Bueno, entonces, vamos al dominio de las funciones vectoriales. El dominio de las funciones vectoriales no es otra cosa que la intersección de los dominios de sus funciones componentes. Si estamos con una función vectorial en el plano, el dominio de la función r, que es la función vectorial, va a ser en la intersección de los dominios de la función componente f con la función g. Y en este caso, la intersección de los dominios de la f, de la g y de la h. ¿Estamos hasta ahí todos? Bien, vamos en el caso B, por ejemplo. Acá lo tienen desarrollado. Fíjense, esta es una función vectorial en el plano. Es t cubo por i, más logaritmo neperiano de 3 menos t por j. ¿Cuáles son las funciones componentes? Las funciones componentes son f de t es t cubo, y g de t es logaritmo neperiano de 3 menos t. Entonces, el dominio de la función r, como le acabo de explicar, va a ser la intersección de los dominios de sus funciones componentes. Esta es una función polinómica, sus dominios son todos los reales. Y esta es logarítmica. El dominio va a ser el intervalo, o va a ser el conjunto de todos los t, tal que el argumento sea positivo. Es decir, es el intervalo menos infinito 3. Entonces, al interceptar los reales con el intervalo menos infinito 3, queda este intervalo. Vamos al apartado b, y encontremos el dominio, en el caso del apartado b. Bien, entonces, vamos a tomar el apartado b, que dice, r de t, r de t, es igual, dice, fíjense cómo está dada ahí en la función vectorial. Es un vector, ¿lo ven? Logaritmo de t, coma, raíz cuadrada de 1, menos t, coma, y t cuadrado. Son las tres componentes, ¿sí? Entonces, ¿quién es f de t? A ver, dictamen, las funciones componentes. f de t va a ser igual a logaritmo neperiano de t. Logaritmo neperiano de t. Muy bien. Ahora, el dominio, esa es una función real. El dominio de esa función, a ver, ¿quién es el dominio? El conjunto de... Pares ordenados. No, ahí estoy en una variable, ¿no? Son funciones reales de una variable. Entonces voy a decir el conjunto de los t, tales que... ¿Cómo tiene que ser t, si es logaritmo? Mayor que cero. Mayor que cero. ¿Sí? En términos de intervalo, esto va a dar el intervalo cero, infinito. ¿Estamos atrás, chicos? Vamos con la otra función componente, g de t. Fíjense, acá la tienen tridimensional. f de t, la primera componente, g de t la segunda, y h de t la tercera. ¿Quién es entonces g de t? Va a ser... Raíz cuadrada de 1 menos t. Menos t. Perfecto. 1 menos t. Vamos al dominio de la función g, que son funciones reales. Las componentes son funciones reales. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? El conjunto de los t tales que, ¿qué tiene que pasar? Es una raíz cuadrada. Que 1 menos t sea mayor o igual que cero. Perfecto. ¿Esto qué significa? Que t es menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, en términos de intervalo, esto va a ser el intervalo menos infinito y cerrado en u. Y vamos a la hora h de t, que es la tercera función componente, que es t cuadrado. Entonces, el dominio de la función h, bueno, es polinómica, ya sabemos que son todos los reales. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Ufa. Sí, profesor. Ahora se está sincronizando. Bueno, y resulta ser de que el dominio de la función r va a ser la intersección de los dominios de sus funciones componentes. ¿Sí? Entonces acá, ¿cuáles serían las? Entonces va a ser la intersección de los dominios de sus funciones componentes. Entonces lo vamos a poner con color. ¿De 0 a 1? Siguió trabado. ¡Ay, Dios! ¿De 0 a 1 se está acá? Claro, va a ser el intervalo abierto en cero, hay que intersectar. El que va de 0 a infinito, el que va de menos infinito a 1, ufa. Y con todos los reales. ¿Sí? Entonces. A ver si se ha borrado. No. Está. Quedó agarrada como siempre esto. Ah, hasta que se le pasa la tara. Bueno. Ya voy a volver a anotarlo acá. Entonces va a ser el intervalo, como dijo el compañero, el dominio de R va a ser de 0 a infinito, la intersección con menos infinito, 1 y todos los reales. Y eso va a dar el intervalo abierto en cero y cerrado en 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Ah, este tocaba el otro día ya. Ahí está. Dominio de R va a ser el dominio de F intersectado con el dominio de G intersectado con el dominio de H. ¿Estamos chicos hasta ahí? Y eso va a dar como resultado, como dijo el compañero, el dominio de R va a ser el intervalo abierto en cero y cerrado en O. ¿Estamos todos? ¿Chicos? Sí, profesor. Bien. ¿No están dormidos? ¿No se han ido a dormir la siesta? No, no, profesor. Espero que estén activos. Enseguida voy a cortar y voy a volver al curso a ver si están ahí. Sí, te escucho. Una consulta. Justo yo me he sumado ya cuando iba a 10 minutos. Sí. Bueno, y ya está explicando las funciones. Sí. Entonces, ¿cada parte sería como una función diferente? Claro, son las funciones componente. Ven, acá la tenés. ¿Ves? RDT es este vector que en realidad la función, una función definida de esta forma, F de T por I más G de T por J. Esta es una función vectorial en el plano y este en el caso de una función vectorial en el espacio. Es una función ¿Por qué? Para cada valor que le dé al parámetro T te va a dar un único vector que va a estar en el plano o en el espacio. ¿Estamos? Sería como una función más o menos van a ser. Las funciones es una función. Las funciones componentes son funciones reales. ¿Estamos? La función vectorial, como bien lo dice, es vectorial. Es un vector. Como valores obtener un vector. Pero la particularidad es que sus funciones componentes son funciones reales del parámetro T. ¿Estamos hasta ahí? Acá tenés de cubo el logaritmo ¿Lo ven? Son funciones son funciones las componentes de este vector son funciones. ¿Estamos? Bueno ¿Para qué sirven? Esto quiero que lo tengan claro porque después voy a volver a este concepto. Las funciones vectoriales nos sirven para representar curvas en el plano o en el espacio. Es otra manera de describir la ecuación de una curva. ¿Estamos? En el plano o en el espacio. O bien como lo vamos a ver en breve si el parámetro T es en tiempo las funciones vectoriales nos sirven para representar los movimientos de unas partículas a lo largo de una curva en cada uno de los espacios correspondientes. Bueno vamos a justamente a una de las aplicaciones representación de curvas. Esta definición lo que está en recuadro es lo que tendrían que haber visto en análisis 1 o en álgebra. Dice ¿Qué son las curvas planas? Fíjense si F y G son funciones continuas de T en el intervalo I si F y G son funciones continuas de T del parámetro T en el intervalo I entonces el conjunto de pares ordenados F de T G de T se denomina curva plana C. Las ecuaciones esto representa un punto en el plano coordenado entonces la primera es la abscisa y la segunda es la ordenada por eso que dice acá la definición las ecuaciones X igual a F de T e I igual a G de T se llaman las ecuaciones paramétricas o uniparamétricas de C donde T es el parámetro entonces para que este par de ecuaciones represente una curva en el plano ¿cuáles son las condiciones? que las funciones que las funciones F y la función G tienen que ser funciones continuas del parámetro T en un cierto intervalo I entonces el conjunto de pares ordenados esto representa una curva y estas ecuaciones se llaman las ecuaciones paramétricas de esta curva en el plano bien de igual manera podemos definir las curvas en el espacio ¿no? agregando la tercera componente ahí vamos a decir que F, G y H son continuas del parámetro T en un cierto intervalo I entonces el conjunto de ternas ordenadas ahí va a aparecer F, G y H F de T G de T y H de T se va a denominar una curva en el espacio tridimensional ¿sí? bueno y ahora viene este otro párrafo que dice tomando a T como parámetro tomando como parámetro T perdón el tiempo ahí ya le doy una interpretación al parámetro T que es esta tomando el parámetro T como el tiempo podemos usar dice una función vectorial para describir el movimiento el movimiento de una partícula a lo largo de una curva ¿sí? o también para describir una curva en R2RT entonces ahí están las dos interpretaciones o aplicaciones digamos este podemos usar una función vectorial para describir una curva o representar una curva en el plano o en el espacio ya sea o sea la ecuación de la curva puede venir dada a través de esta función vectorial en el plano o esta función vectorial en el espacio o bien como lo han visto en álgebra a través de las ecuaciones paramétricas ¿lo ven? si estas son las ecuaciones paramétricas de una curva su equivalente como función vectorial es esto ¿sí? en el caso tridimensional va a ser x igual f de t y igual a g de t y z igual a h de t esas serán las ecuaciones paramétricas o bien en forma vectorial bien entonces cualquiera sea la situación ya sea que describamos una curva en el plano o en el espacio o bien cuando el parámetro t sea el tiempo entonces estamos diciendo que usamos una función vectorial para describir el movimiento de una partícula a lo largo de una curva en ambos casos ya sea para representar curvas o para describir el movimiento de una partícula el punto final del vector de posición fíjense vuelvo acá en la definición para cada valor que asuma el parámetro t nos va a dar un único vector en el plano coordenado que es un vector de posición esto es en r2 si estuviera en r3 para cada valor del parámetro t nos va a dar un único vector de posición que estaría en r3 entonces estamos con eso cada valor que le demos al parámetro tendremos si el parámetro toma el valor particular t1 tenemos este vector que es un vector de posición en r2 cambia el valor del parámetro y tendremos otro vector cambia el valor del parámetro y tenemos otro vector en r3 pasa lo mismo lo ven tenemos este vector de posición para ese valor del parámetro este otro y este otro ahora que dice acá que el extremo final del vector de posición va coincidiendo con el punto x y en este caso en r2 lo ven el extremo final este coincide con un punto x y en el plano coordenado el extremo final de este otro punto x y y este otro punto x y en el caso tridimensional el extremo del vector de posición ahí coincide con un punto de coordenada x y z y a medida que vaya cambiando su posición nos va dando un punto x y z en el espacio tridimensional ahora eso que significa que a medida que el vector vaya cambiando su posición va a ir describiendo una curva que va a estar en el plano si es una función vectorial en el plano o va a ir describiendo una curva que va a estar en el espacio si es una función vectorial en el espacio ¿estamos? a su vez ese punto extremo es el punto de coordenadas x y que va a coincidir con el punto x y si la tuviera en paramétrica la curva ¿lo ven? y en el caso tridimensional este va a ser el punto x y z que va a coincidir con el punto x y z si a las curvas las doy en forma paramétrica ¿no? acuérdense que en las paramétricas tridimensionales serían x igual a f de t vamos acá sería x igual a f de t y igual a g de t y z igual a h de t ¿estamos? el hecho es que a medida que vaya cambiando de valor el parámetro nos va a ir dando un vector distinto ¿sí? y el extremo de ese vector va a ir describiendo una curva que va a estar en el plano o en el espacio bien en las curvas como ustedes lo ven hay una flecha y eso indica la orientación de la curva ¿cuál es la orientación de la curva? es en el sentido de los valores crecientes del parámetro ¿estamos hasta ahí? bien vamos con el otro apartado entonces no se olviden que en definitiva cada valor del parámetro nos da un vector ¿sí? en el plano o en el espacio según donde esté ahora las operaciones con las funciones vectoriales resulta ser que con las funciones vectoriales vamos a poder operar de igual manera que operamos con las funciones reales ¿se acuerdan? ¿se acuerdan el álgebra de las funciones reales? podíamos sumar funciones reales podíamos restar funciones reales multiplicar bueno acá en el caso de las funciones vectoriales que son vectores como ustedes ven en definitiva los valores que toman son vectores ¿y qué operaciones se acuerdan que hacen ustedes con vectores de la álgebra y de física? a ver ¿qué operaciones hacían vectores? sumábamos sumábamos restábamos y hacían el producto escalar producto vectorial producto de una constante por una función ¿lo ven? y acá se vuelven a repetir chicos no se olviden de poner la asistencia ¿no? ¿lo ven? entonces como en definitiva los valores que toman las funciones vectoriales son vectores la tratamos como vectores entonces las funciones vectoriales también las vamos a poder sumar y si las componentes de la primera función vectorial son estas y las componentes de la segunda hacemos la suma de dos vectores como la suma de dos vectores que ya conocen ustedes porque tratamos como vectores acá hacemos la diferencia se resta acá se suman las correspondientes componentes ¿lo ven? y acá se restan las correspondientes componentes y acá el producto de un escalar por un vector se multiplica cada componente por ese escalar o sea hacemos tratamos de hacer las mismas operaciones siempre y cuando estén definidas esas operaciones porque acá estamos tratando con vectores ¿estamos? bien y además de esas operaciones también tenemos otras operaciones que son las operaciones que vemos dentro de las funciones escalares ¿sí? o funciones reales ¿qué operaciones tenemos? los límites derivadas integrales eso también vamos a ver ¿estamos? empezamos con el límite de una función vectorial dice si r de t es una función vectorial tal que r de t es f de t por i más g de t por j entonces dice el límite de esa función vectorial va a ser igual al límite fíjense de la función f y está entre corchete por el versor i más el límite de la función g que está entre corchete por el versor j entonces el límite de la función vectorial va a ser igual al límite de sus funciones componentes siempre y cuando existan los límites de sus funciones componentes de f y g para t tendiendo a y en el caso tridimensional si r de t es una función vectorial que está definida de esta forma entonces por analogía con esta definición que vamos a decir que el límite de la función vectorial va a ser el límite de cada una de sus funciones componentes componentes estamos hasta ahí chicos bien si profe a ver si lo tengo como ejercicio yo he traído así acá vamos con este ejercicio a ver dice evaluar el siguiente límite estamos entonces vamos a tener límite límite de r de t para t tendiendo a 2 y esto va a ser igual al límite para t tendiendo a 2 de primero la ponga a la vectorial podría haberla puesto directamente a esta para obviar tanta escritura t cuadrado menos 4 esta es la función vectorial sobre t cuadrado menos 2t por el versor j más perdón por el versor j y más 1 sobre t por el versor k ahí en el documento los versores i j y k están en negrilla porque son vectores bueno ¿qué dice la definición de límite? que va a ser el límite de sus funciones componentes ¿cierto? entonces acá ¿qué tendría? límite para t tendiendo a 2 de vayan dictándome de t cierro el corchete y pongo el versor i más más el límite de t tendiendo a 2 de t cuadrado menos 4 sobre t cuadrado menos 2t perfecto ¿ven? pero eso es siempre cuando existan los límites de sus funciones componentes más límite para t tendiendo a 2 de 1 sobre t y esto por el versor k sigo acá este límite existe acá existen los límites de las funciones componentes por eso lo puedo aplicar a la definición 2i este ¿qué está pasando ahí? el límite me va a dar 0 sobre 0 pero si pero se lo trabajo un poquito y ya lo despejamos exacto ¿por qué lo puedo trabajar? porque son funciones reales ¿estamos? entonces ¿qué decimos ahí? ¿qué tengo que hacer ahí? a ver dístenme y aquí arriba en el numerador se puede hacer diferencia de cuadrado perfecto y abajo saca factor común y abajo factor común t perfecto t menos 2 esto está entre el corchete por el versor j entonces acá se divide este con este ¿sí? y este ¿cuánto va a dar el último límite? este ya lo puedo calcular un medio daría profe un medio por k bien sigamos y entonces este límite en definitiva va a quedar 2i más ¿cuánto da esto en definitiva? 2 2 2 2 2 j más un medio de k ¿sí? estamos hasta ahí chicos entonces esto es el límite de r de t para t tendiendo a 2 y como ven volvemos a obtener un vector obviamente ¿estamos hasta ahí? y así de sencillo sí profe así de sencillo bueno vamos de vuelta a la teoría se me ha quedado a ver si se sale con esto bueno no ay Dios tiene esos movimientos esto bueno sigamos vamos a tener que seguir con la curvita lo que viene acá abajo ya es el límite como es un límite también tiene su definición rigurosa que no la vamos a ver este año ¿estamos chicos? seguiré con la línea esa es la definición rigurosa bueno y ahora viene la propiedad de los límites ¿sí? dice los límites de las funciones vectoriales obedecen las mismas reglas que las de las funciones reales ¿estamos? bueno ¿cuáles son las condiciones? acuérdense en los teoremas chicos miren que se los digo desde el no hay ningún compañerito afuera ¿no? no son las mismas condiciones que yo que les explicaba al comienzo los teoremas tienen cierta estructura y no es lo que yo evoco lo que me acuerdo y pongo no 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 tiene que estar clarito ¿cuáles son las hipótesis? sean u y b funciones vectoriales que tienen límites para t tendiendo a y se hace una constante entonces límite de esta suma va a ser igual a la suma de los límites ¿lo ven? el límite constante por función es constante por el límite de la función tercero límite para t tendiendo a fíjense en que acá como estamos con vectores lo marco al puntito ¿sí? cuando sea producto algebraico lo dejo sin marcar es muy difícil muchas veces en los documentos bueno acá están remarcadas ven lo que yo les decía cuando son vectores van remarcados ¿no? y por ahí aparecen las flechitas pero esto es producto escalar entonces el límite del producto escalar de estos dos vectores es el producto escalar de los límites acá aparece el producto vectorial el límite del producto vectorial el producto vectorial de los límites ¿estamos chicos? bien ahora sigue agarradito bueno yo lo voy a dejar esta parte para que lo vean ustedes cómo se hacen las demostraciones de las propiedades así que anoten ahí a demostrar yo no quiero anotar si no se me va a seguir corriendo las palabras véanla ustedes como tareas las están todas demostradas no tienen nada raro ¿no? así que están todas demostradas acá bueno vamos al concepto de continuidad una función vectorial R se dice que es continua en el punto dado por T igual a si solo si como siempre el límite de R de T para T tendiendo a es R de A fíjense la similitud con la definición de continuidad para funciones reales entonces esta es la definición cuando decimos que una función vectorial es continua en un punto dado por T igual a A si se cumple esto si se cumple el límite que el límite de R de T para T tendiendo a es el valor que toma la función vectorial en el punto T igual a A acá esto es continuidad en un punto y acá ya es para un intervalo ¿ven? una función vectorial es continua en el intervalo y si es continua en todos los puntos de ese intervalo ahora como consecuencia de esta definición tenemos este teorema dice una función vectorial R es continua en el punto dado por T igual a si solamente si sus funciones componentes son continuas en A acá aparece la doble implicación la doble implicación ¿qué significa una doble? este si y solo si es equivalente en símbolo a esto si y solo si a este es la doble implicación ¿estamos? esto que significa que este miembro es totalmente equivalente el miembro de la izquierda es totalmente equivalente al miembro de la derecha es decir que R sea continuo en el punto dado por T igual a es totalmente equivalente a decir que sus funciones componentes son continuas en A en ese sentido es la equivalencia acá vuelta a aparecer el teorema dice se me ha ido la línea ahora me quedo una función una función vectorial R es continua en el punto dado por T igual a dice si solamente si sus funciones componentes son continuas en A ¿estamos? bien vamos con la demostración como este tiene un doble sentido la demostración hay que demostrarla en los dos sentidos no se olviden las condiciones de los teoremas una función vectorial R es continua en el punto dado por T igual a si y solo si sus funciones componentes son continuas bueno vamos a ver si puedo escribir a ver disculpe profe creo que está utilizando el anotador del zoom por eso no no te acuerdas que si lo hemos visto el otro día mira a ver acá el anotar no te acuerdas que el otro día lo hemos visto yo creo que un compañero también le había dicho lo mismo profe y no y es verdad es solo del OneNote es del OneNote hace esa tarea de estar a desca tanto ya se le va a pasar bueno a ver no sé cómo haciendo el otro día he tocado acá y se me ha ido bueno esto tiene una doble implicación en un sentido si aprieta F5 no se sale ay si me voy de la clase vuelve a entrar no sé el F5 no es para irse ajá F5 es refrescar profe o sea así se reconoce a ver pero no hay problema si no lo escribo acá sí después voy a prueba con el F5 pero si no ajá estamos en un problema me llego ahí bueno entonces vamos en un sentido en este sentido ahí entonces ahí qué significa que R es continua está demostrado pero a veces yo escribiéndole me da la sensación que se comprende más está todo escrito ahí R es continua en A en T igual a A entonces no no me permite escribir entonces ahí está ahí se ha salido me parece que la sincronización que hace el OneNote cada tanto hace la sincronización S y son A entonces R es continua en T igual a A entonces sus funciones componentes son continuas sus funciones componentes son continuas en T igual a ¿sí? entonces vamos en ese sentido bien entonces hipótesis siempre yo les voy a pedir en los finales que me marquen cuál sería la hipótesis de este teorema en este sentido H de hipótesis ¿cuál es la hipótesis? que R esta parte es continua en T igual a ¿y qué es lo que quiero probar? esa es la tesis ¿qué queremos probar? a ver que sus funciones que sus funciones componentes sean continuas en T igual a A también exacto esa es la tesis ¿sí? esa es la tesis entonces ahora viene la otra parte que es la demostración T de demostración entonces acá no dice si la función vectorial está en el plano o en el espacio entonces puedo considerar una función vectorial que esté en el plano sea R de T en el espacio hace lo mismo ¿no? igual a F de T por I más G de T por J la considero en el plano ¿estamos hasta ahí chicos? bien entonces ¿qué decimos? por hipótesis eres continua por hipótesis R es continua en T igual a A y si eres continua en T igual a A se cumple la definición de continuidad ¿qué dice la definición de continuidad de R? que el límite a ver de R de T para T tendiendo a A es igual a a A ahí la tienes esa es la definición ¿ven? a R de A a R de A eso sé que vale esa es la hipótesis el supuesto que consideramos verdadero eso es vale bien ahora por definición de límite ¿se dan cuenta cómo voy justificando yo por definición de límite que tenemos que el límite de R de T para T tendiendo a por definición de límite donde la función R de T es esto va a ser igual a límite de F de T para T tendiendo a por I más límite de G de T para T tendiendo a por el J ¿estamos todos hasta ahí? ¿y por qué sé que puedo aplicar esto? la propiedad de límite la definición de L ¿por qué sé que son continuas? claro porque la R es continua al ser continua existe el límite de L de T ¿lo ven? existe el límite de L de T entonces por definición de límite vale esto bien ahora sigo bien sigo ahora digo por ser por ser R continua continua en A ¿sí? ¿qué tenemos ahí? por ser R continua en A entonces tenemos que el límite de R de T para T tendiendo en A es R de A ya lo hemos visto es esto ¿sí? y R de A reemplazo acá donde dice T pongo A eso va a ser entonces F de A por I claro más G de A por J ¿sí? y entonces ¿qué tenemos ahora? por igualdad de vectores porque ¿qué tenemos? el límite de R de T para T para T tendiendo a es esta expresión de acá del lado derecho por otra parte tengo límite de R de T de la misma R de T para T tendiendo a es esto entonces ahora decimos por vamos a cambiar el color perdón aquí aquí acá cambio el colorcito entonces ahora digo por igualdad de vectores ¿sí? por igualdad de vectores ¿qué concluye ahí? a ver ¿cuándo se dice que dos vectores son iguales? yo quiero decir que este vector tiene que ser igual a este ¿cuándo dos vectores son iguales? cuando tienen el mismo módulo de dirección y sentido ¿no era profe? no dos vectores son iguales sí solamente sí son iguales cada uno de sus componentes ¿sí? además de que tenga el mismo módulo y el mismo sentido ¿sí? entonces ¿qué vamos a decir? que el límite de f de t para t tendiendo a tiene que ser igual a f de a ¿sí? las correspondientes componentes tienen que ser iguales y además el límite el límite para g de t cuando t tiende a claro para g de t para t es igual a g de a tendiendo a es igual a g de a ¿y ahí qué he probado yo? ¿qué acabamos de probar? esto es definición ¿la existencia de límite? la existencia de los límites más allá de la existencia de los límites está bien el límite existe pero es igual a f de a te dice la continuidad la continuidad por lo tanto f y g son continuas en t en t igual a ¿sí? que era lo que queríamos probar en la tesis ¿sí? sus funciones componentes son continuas en t igual a ¿estamos? ahí está la demostración bueno la tienen por supuesto acá todo lo que he hecho yo ahí acá está ¿no es cierto? pero a mí me gusta a veces explicarles creo que se entiende más bueno eh perdón esta parte ¿sí? falta falta ese es en un sentido en este ¿lo ven? ahora falta en el otro sentido que tiene una doble implicación no termina acá la historia ese va en ese sentido ese va en ese sentido ahora va en el otro sentido ahora viene en este sentido en este sentido ¿qué vamos a decir? ¿qué vamos a decir? las funciones componentes las funciones componentes son continuas en a en t igual a esa es la hipótesis entonces la entonces la función vectorial r r es continua en t igual a r es continua en t igual a ¿sí? ¿lo ven? porque hay una doble implicación sí primero hicimos r es continua en a entonces sus funciones componentes son continuas ahora vamos al revés ¿sí? recípro entonces tenemos que pasar al revés pero comprobando la continuidad de la función claro ahora al revés la hipótesis va a ser que las funciones componentes son continuas en a entonces r es continua en a ¿se lo ven? hace rato era r es continua en a entonces sus funciones componentes son continua en a acá las funciones componentes son continua en t igual a entonces bueno para poner igual esta flechita la vamos a borrar vamos a poner la palabra es lo mismo esta flecha significa entonces pero la vamos a poner con palabras para que esté exactamente igual que el otro entonces sus funciones componentes son continuas bueno vamos con este ¿cuál sería la hipótesis acá? rapidito a ver h de hipótesis la hipótesis es que las funciones componentes son continuas exactamente las funciones componentes son continuas en t igual a en t igual a la tesis ¿qué es lo que quiero probar? que r es continua en t igual a ¿sí? y vamos con la d de demostración bien por hipótesis ¿qué sabemos? por hipótesis llevamos contra el colorcito por hipótesis las funciones componentes por hipótesis por hipótesis son continuas en t igual a ¿sí? ¿y eso qué significa? que el límite de f de t cuando t tiende a es igual a f de a es igual a f de a y el límite de g de t cuando t tiende a es igual a g de a esto es válido ¿lo ven? cuando digo las funciones componentes ahí son la f y g ¿no? esto es f y g ¿sí? porque hemos tomado en el plan bien entonces ahora nuevamente hacemos el mismo proceso vamos a decir por definición de límite tenemos que el límite de r de t de r de t para t tendiendo a por definición de límite es el límite de sus funciones componentes y acá estoy segura que también puedo aplicarla a la definición porque f y g son continuos entonces existen los límites ¿lo ven? ahí ahí estamos ahora por ser f y g continuas en a ahora uso la hipótesis ¿lo ven? entonces por ser f y g continuas en a ahora por no vamos a otro color por ser f y g continuas en t igual a ¿qué va a pasar ahora? ¿qué digo? el límite de r de t cuando t tiende a es igual a r de a claro ser continuas este entonces ¿qué vamos a tener? esto este límite ya sé que es f de a por i más este límite de acá es g de a por j es decir que hemos llegado a que esto vamos a poner acá límite de r de t para t tendiendo a por lo tanto hemos llegado a que el límite de r de t para t esos tres puntitos el por lo tanto significa esto por lo tanto esto es igual a esto que está acá y ahí que hemos probado que r es por lo tanto el punto exacto r es continua entre igual a bueno ahí está la historia ¿estamos chicos? esa es la doble implicación que significa es totalmente equivalente eso es una doble implicación y vuelvo a repetir es totalmente no igual equivalente r continua en a es totalmente equivalente a que las funciones componentes sean continuos equivalentes que puedo reemplazar una cosa por la otra pero no que es igual ¿no? bueno y ahí está la demostración vamos a un ejercicio de continuidad rápidamente acá discutir la continuidad de esta función dice en t igual a 3 y t igual a 0 muy bien ahora empecemos con este el tema de la continuidad entonces vamos en en t igual a 3 entonces ¿qué decimos acá? límite de r de t para t tendiendo a 3 esto va a ser igual por definición de límite es límite de sus funciones componentes entonces esto va a ser límite de 2 elevado a la menos t exactamente para t tendiendo a 3 por i más el límite para t tendiendo a 3 de e a la menos t este por j y más el límite para t tendiendo a 3 del logaritmo neperiano de t menos 1 por k ¿estamos ahí todos? sí bien ahora ¿qué más viene de esto? esto va a ser igual esto yo estoy viendo acá que cada uno de los límites de las funciones componentes existen por eso puedo aplicar a la propiedad ¿cuánto da este límite? 2 2 elevado a la e a la menos 3 perfecto por i más ¿este cuánto va a dar? elevado a la menos 3 por j ¿y este? logaritmo neperiano de 2 por k entonces ¿a qué hemos llegado? ¿a qué límite de r de t para t tendiendo a 3 es igual a esto que está k fíjense va a ser r de 3 porque va a ser 2 por e a la menos 3 por i más e a la menos 3 por j más logaritmo de 2 entonces r en 3 y ese es el concepto de continuidad por lo tanto r es continua en 3 en t en t igual a 3 en t igual a 0 dice ahora entonces perdón en t en t en t igual a 0 ¿sí? quería poner la palabra en aguantame un segundito bueno ¿qué está pasando en t igual a 0? ¿qué les parece? entonces en t igual a 0 acá no es continuo claro ahí tengo que hacer uso de lo que dice la teoría ¿qué dice la teoría? a ver en la teoría tiene que ser continuo cada uno de su vector claro las funciones componentes tienen que ser continuas las funciones componentes ahí hago uso del teorema ¿sí? acá la función componente en t igual a 0 h de t ¿quién es h de t? es logaritmo neperiano de t menos 1 t menos 1 entonces esa función h no está definida definida en t igual a 0 por lo tanto h no es continua ¿y qué dice el teorema? que eres continua sí solamente sí sus funciones componentes son continuas ¿estamos? claro ya con que una no sea continua ya no es continua ya no es continua y ahí concluyo con respecto a la r por eso los tres puntitos por lo tanto r de t la r de t ahí concluyo con respecto a la vectorial no es continua en t igual a 0 en t igual a 0 pues no está definida si quieren agregarle pues no está no está definida r en 0 no está definida ¿estamos? bien con que contesten esto 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 es fundamental porque ahí estoy apoyándome en el teorema ese si eres continua sí solamente sí sus funciones componentes son continuas ahí encuentro que una de las funciones componentes no es continua y ya está no es continua en t igual a ¿sí? pues no está definida eres de 0 ¿estamos? pero todo esto tiene que aparecer ¿no? por lo menos esto y esto ¿estamos? bien en la explicación perfecto volvemos a la teoría bien está la demostración del teorema y vamos al concepto de derivada ¿estamos chicos todos? ¿no hay ningún compañerito afuera? ¿no están dormidos? a ver no profe estamos bien no profe aquí estamos siguen despiertos ¿no? sí profe sí no hagan como esas imágenes que aparecen por ahí por whatsapp el profesor lo lees hola profe y después está dormido dormido está bueno no 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 profe aquí estamos ahí están ya cuando finalice la clase voy a comentarlo sí más vale que estén ya enseguida voy a cortar y voy a ir a la casa a verles la imagen de cada uno sí mi hijo mi hijo a las 7 de la mañana por ahí tiene clase él está en ciencia exacta ¿no? y yo por ahí escucho que el teléfono anda me levanto y le digo ¿cómo no escuchás la clase? se duerme entonces lo pone al celular y se duerme así me sabrán hacer los alumnos a mí imagínese que tenga un profesor su hijo que no dé gana de escuchar la teoría y a las 7 de la mañana lo tenga 7 de la mañana también ese horario por Dios dar la clase madre querida menos mal que tengamos clase a la tarde menos mal porque si no ya veo que estaría sola hablando ahí él está haciendo industrial en la quinta bueno sigamos chicos usted tiene que pedir cámara digan bueno a ver muchachos quién es tan despierto y pum exactamente exactamente ya lo mando al frente a todo compañero no si por eso le digo ponga la cámara después lo mismo me van a poner la cámara ya van a ver por qué bueno vamos a la derivada de una función vectorial la derivada de la función vectorial de t se define de esa forma vea está la notación de derivada es r prima de t va a ser el límite para delta de t tendiendo a hacerse cero de r en t más delta de t menos r de t sobre delta de t o sea el límite de este cociente de incremento ¿estamos? bien ahora esto es la deriva de una función vectorial en un punto y cuando queremos hablar de la deriva de una función vectorial en un intervalo aunque no lo vamos a utilizar pero vamos a decir que la función vectorial es derivable en un intervalo abierto y si existe r prima de a para todo a en ese intervalo no lo vamos a usar la definición ya parece que la deriva de cada una de sus funciones es componente ¿o no? claro claro esto es lo que viene ahora esto este es un teorema que se desprende de la definición es lo que me estás diciendo vos ¿por qué? porque ustedes saben que nosotros pasa lo mismo que para las funciones reales tenemos la definición de una función de la derivada de una función real como un límite de un cociente ¿estamos? pero a la hora de calcular la derivada de esa función nosotros digamos a menos que diga el enunciado calcule la derivada de tal función aplicando la definición digamos que no es difícil pero es más laborioso en lugar de aplicar la definición aplicamos las reglas de derivación o sea que encontramos las derivadas de una función de una manera práctica rápida y sencilla bueno acá en las funciones vectoriales va a pasar lo mismo ¿sí? fíjense tenemos dos teoremas una para la función vectoral en el plano y otra en el espacio nuevamente las condiciones si r de t f de t por i más g de t por j donde f y g son funciones derivables de t entonces r prima de t va a ser igual a f prima de t por i más g prima de t por j ¿bien? y si r de t es esta función vectorial en el espacio donde f, g y h son funciones derivables de t entonces ¡uh! ahí no me ha salido el hay chicos cuando lo he pasado en pdf entonces r prima de t no ha salido va a ser f prima de t por i más g prima de t por j más h prima de t por k ¿sí? es eso ¿estamos chicos? sí ahí me ha faltado la fórmula esta no es que ha faltado lo ha tapado el recuadro cuando lo hemos pasado cuando lo he pasado al pdf debe estar abajo bueno pongan eso chicos no se van a comer ¿no? bueno ¿cuáles son? estos son dos teoremas obviamente ¿no? las hipótesis y se les pide que demuestren la primera fórmula fíjense la derivada de una función vectorial va a ser la suma de las derivadas de sus funciones componentes ¿lo ven? en el caso bidimensional y en el caso tridimensional las derivadas estas ¿estamos? las derivadas de sus funciones componentes acá va un vectorcito ¿sí? bueno este por razones de tiempo yo creo que les voy a explicar rápidamente sobre esto hipótesis si le piden la demostración del apartado ahí se pide cualquiera de las dos ¿no? las hipótesis f y g funciones derivables de t esas son las hipótesis y la tesis hay que probar esta forma esa es la tesis vamos a la demostración dice de acuerdo a la definición de r prima o sea esta dada en el punto 4.1 que r prima de t es el límite de este cociente de incrementos donde r de t es esto f de t por im g de t por j entonces la derivada de r respecto de t que es r prima de t va a ser el límite para delta de t tendiendo a hacerse cero fíjense este término que está acá r en t más delta de t ¿quién es r? es esto entonces donde dice t hay que poner t más delta de t entonces r de t más delta de t ¿cómo va a quedar acá? a ver ¿qué les parece? si queremos calcular r no en t sino en t más delta de t ¿cómo va a quedar el segundo miembro? f f de t más delta de t sería f más delta de f no sería profe f más no f el argumento de la f va a ser t más delta de t más delta de t por i por i más g más delta de t exacto por j ahí están f de t más delta de t por i más g más delta de t menos dice acá el r de t y el r de t f de t por i más g por j sobre delta de t lo que viene ahora es el arreglo algebraico fíjense el paso siguiente lo que se hace es agrupar los versores i por un lado y los j por otro este lo agrupamos con este ¿sí? después se tendría aplicado la propiedad de la límite exacto y luego este con este eso es lo que viene ven f de t más delta de t por i menos f de t y este con este ven los j con los j el i con el i lo que viene después se saca factor común i de los dos primeros términos es todo algebraico y el j de los otros dos luego se distribuye el delta de t en cada una de las componentes ¿no ven? el delta de t acá y el delta de t acá y luego el límite esto no es otra cosa que una función vectorial ¿sí? porque vuelve a quedar un vector ¿lo ven? y el límite de una función vectorial es el límite de sus funciones componentes entonces ahora es el límite para delta de t de todo este corchete por el versor i más límite para delta de t tendiendo a hacerse cero de todo este corchete por el versor j ¿estamos hasta ahí? pero este límite por definición de derivada ahí entra la hipótesis ¿ven? que f es derivable entonces esto es f' de t y este que está acá es g' de t y ahí se prueba la fórmula ¿estamos chicos? ese es el otro lado no este no tiene otro estas son dos partes el teorejo ¿se puede pedir esta o se puede pedir esta? esta se demuestra de la misma manera y está abajo ¿sí? son dos partes bueno vamos a ver la hora de aplicar derivada lo hacemos como si fuese una función común ¿verdad? acá está mira ya te muestro con el ejemplo acá está allá la derivada de la siguiente función a menos que diga aplicando la definición tendrán que hacer el límite del cociente de incremento si no dice aplicando la definición derivamos términos derivamos como dice la fórmula ¿sí? esta es una función vectorial en el plano entonces la derivada de esa función vectorial r' de t va a ser igual este fíjense esto es f de t y este es g de t entonces r' de t ya sabemos por lo que acabamos de ver en el teorema va a ser f' de t por i más g' de t por j por lo tanto r' de t va a ser la derivada de esta función ¿cuánto da la derivada de esta función que es la raíz cuadrada? dos veces el cociente perdón uno sobre dos sí raíz de t cuadrado no es dos t profe exacto uno sobre dos veces la raíz de t cuadrado más uno por la derivada dos t claro por dos t por dos t exactamente esto con esto y esto es el versor i más la deriva de secante secante por t por tangente por tangente de t ¿entienden? bueno ahí está sin el dos ¿estamos todos? sí vamos con el otro el apartado b para el apartado b acá he puesto esto vamos con el apartado b entonces en el apartado b vamos a tener r' de t a ver díganme ustedes ya saben que f de t es este y g de t es este ¿está? ya le damos el primero empezamos 3t al cuadrado t al cuadrado por i más e a la t por j bien y si quisiera seguir derivándola la puedo seguir derivando y así llegamos a la derivada de orden superior r' segunda de t por ejemplo ¿a qué va a ser igual esto? a 6t más más e a la t e a la t cosa que con e a la t podemos seguir indefinidamente con todas con todas y esto te va a dar 6i más e a la t por j y así podés continuarlo ¿no? entonces aprovecho ahí para mostrarles que se puede hacer la derivada de orden superior ¿estamos hasta ahí? bien y así de sencillo no tiene nada de complicado este tema chicos es largo es bien larguito pero bueno acá tienen varias para entretenerse ¿no? háganlo los ejercicios y viene este teorema que es de las propiedades de las derivadas sean R y U funciones vectoriales derivables dice C a F una función real y C a una escala entonces R y U funciones vectoriales derivables F a función real y C a una escala entonces se cumple ¿qué? esta también las dejo para ustedes contante por la derivada son las mismas que la mucha similitud con la derivada de funciones reales la derivada contante por funciones contante por la derivada de la función la derivada suma diferencias suma diferencias de las derivadas la derivada acá está lo que yo les decía fíjense que no aparece el punto ¿lo ven? ¿por qué? fíjense cuáles son las condiciones las hipótesis R y U funciones vectoriales derivables F es función real y C a una escala entonces esta operación que está acá es el producto en realidad de un escalar por un vector por eso no aparece el punto ¿no? pero no obstante la deriva de ese producto de funciones aplico la deriva del producto de las funciones escalares ¿ven? va a ser F' por R de T pero no va el punto porque este es producto de un escalar con un vector no es producto escalar es producto algebraico digamos más la función F por la derivada de la segunda ¿sí? acá la deriva del producto escalar de dos funciones vectoriales este sí es producto escalar de dos vectores y aplico la regla del producto que conocíamos va a ser la derivada de la primera por la otra pero fíjense que es producto escalar más R de T escalar U' de T ¿me siguen chicos? acá el punto es producto escalar acá le voy a poner en la anterior no ese punto ese punto es producto escalar es un punto de producto escalar y acá la deriva del producto vectorial es esto es la deriva de la primera por la segunda pero vectorialmente más la primera por la deriva de la segunda pero es producto vectorial y esta la deriva de una función compuesta va a ser R' de su argumento por fíjense que no aparece el punto porque no es producto escalar por F' de T ¿sí? porque F es escalar la función F es escalar y acá si R de T escalar R de T igual a la constante entonces se va a cumplir que R de T escalar R' de T va a ser igual al número 0 al escalar 0 bueno acá nuevamente todas se demuestran de la misma manera con que vean alguna de ellas es suficiente ¿no? porque todas se demuestran de la misma manera están todas demostradas chicos todas así que les dejo como tarea para que la vean bueno y pasamos a la otra operación que yo les decía sobre las funciones vectoriales operamos de la misma manera que en las funciones reales ¿sí? ya hemos visto límites continuidades sobre todo son las son las operaciones que aplicamos sobre las funciones reales y operaciones dentro del cálculo límite continuidad derivada y ahora vamos con las integrales integral indefinida dice si R de T es F de T por I más G de T por J donde las funciones componentes I y G son continuas en el intervalo A B entonces la integral indefinida primitiva de R y pasan a esto es esto que está acá ¿sí? la integral indefinida es la suma de las integrales indefinidas de sus funciones componentes cuando se pide la definición de esto tiene que dar las condiciones esta R de T F de T por I más G de T por J donde las funciones componentes F y G son continuas en el intervalo entonces la integral indefinida se define así ¿sí? esto que está acá abajo es una regla es otra manera de verla a esta expresión ¿por qué? esta integral indefinida que está acá y esta que está acá son integrales de funciones reales ¿sí? entonces la integral indefinida de la función F que es una función real es el conjunto de las infinitas primitivas o antiderivadas de la F chica en símbolos escribimos como F de T más C1 y la integral de la G de T va a ser igual al conjunto de las infinitas primitivas o antiderivadas de la G chica o sea va a ser G de T que es una primitiva de la G más la constante C2 si uno reemplaza esto acá y esto acá y trabaja algebraicamente con eso llegamos a esta expresión ¿sí? que ahí se lo ve clarito ¿ven? que la integral indefinida de la función vectorial es el conjunto de infinitas primitivas o antiderivadas de la función vectorial de la G chica ¿sí? es una familia de vectores así como acá es una familia de funciones acá una familia de vectores ¿sí? esta forma llegan fíjense lo que yo les decía reemplazan esto acá esto acá y ahí trabajan con los versores y ven este multiplican y luego agrupan términos y llegan a esto y llegan a esta expresión ¿estamos? bueno bueno así como hemos definido la integral indefinida para el plano tenemos la integral indefinida para el espacio que es la suma de las integrales de una función vectorial del espacio ¿no? la integral indefinida es la suma de las integrales de sus funciones componentes bien y de esa manera podemos definir la integral definida las condiciones la integral definida de una función vectorial continua r en el intervalo a b esto se define como la suma de Riemann chicos es cierto pero yo de esto tomo esto nada más la integral definida de una función vectorial r en el intervalo b se define como y pasan a esto que está acá ¿estamos chicos? obviamente este tiene una explicación que viene de la suma de Riemann pero no la tomo así directamente sencilla así como lo que me interesa a mí cuando tomo esto es esto si r de t es esta función vectorial donde f y g son continuos en a b entonces la integral indefinida de r es esto esto que viene acá abajo y a los efectos capaz que en la parte práctica le dan un ejercicio así y tienen que saber de dónde viene esto es simple van a llegar a eso le aclaro cuando se resuelven los ejercicios lo que pasa que se llega a esto una vez que uno va resolviendo las integrales de sus funciones componentes pero en la teoría cuando se le pide esto es esto si r de t es eso donde f y g son funciones continuas en a b la integral indefinida es la suma de las integrales de sus funciones componentes para el caso de la integral definida si r de t la integral definida de una función vectoral r de t en el intervalo esto esto es fundamental la integral definida de una función vectorial continua lo mismo que en el caso anterior función vectorial continua r de t en el intervalo a b es esto la integral definida va a ser la suma de las integrales definidas de sus funciones componentes en el caso del espacio si r de t es esta función vectorial que es continua en el intervalo a b entonces la integral definida es la suma de las integrales definidas de sus funciones componentes estamos esto nada más en el caso bidimensional y en el caso bidimensional esto es r continua en a b ojo con eso son las condiciones no acá arriba lo dice pero yo lo vuelvo a escribir aunque no tiene sentido porque si está bien puesta se entiende lo que digo cuando tomamos la definición tiene que estar clarito la condición la integral definida de una función vectorial continua r de t en el intervalo a b si r de t es esto es eso y si r de t es esto entonces es eso bueno acá lo que explica que las integrales definidas de una función vectorial también tiene su teorema fundamental del cálculo si acabamos de ver yo acá le expliqué que esta r grande es una primitiva de esta entonces la integral definida de esta función vectorial va a ser igual a esa primitiva particularizada para el límite de integración es lo mismo bueno vamos a un ejemplito de esto no tengo acá escrito nada bueno entonces puede ser que lo he dejado para hacerlo de acá a ver vamos con la 3 parece un poquito más vamos con la del apartado 3 que pide la integral indefinida entonces con el apartado 3 entonces acá está pidiendo la integral indefinida de r de t diferencial de t esto va a ser la integral de seno de t la seno de t por i más 1 más coseno de t por j y por el de t ¿sí? entonces esto por lo que acabamos de ver yo les dije la integral de una función vectorial es la suma de la integral de su componente de su componente por eso va al corchete seno de t de t cierro el corchete y va al versoril más abro el corchete la integral indefinida de 1 más coseno de t por de t cierro y el versor y bueno y se transforma en la integral de funciones reales la integral de seno ¿a qué es igual? menos coseno exactamente entonces esto es menos coseno de t por i y acá la integral de una suma es la suma de las integrales la integral de dt es t más seno de t fíjense chicos que era lo que yo les decía de cada una de estas integrales sale una contante de integración ¿lo ven? de esta integral sería c1 por i que es lo que aparece en la teoría al resolver esta integral también sale otra contante que va a ser c2 por j luego a la c1 por i más c2 por j se lo agrupa bajo una sola contante general c ¿estamos? y esta es la que dice la teoría de la r grande de t ¿se dan cuenta que llegan a lo mismo? bueno y esa es la integral indefinida bien tienen varios ejercicios ahí para resolverlos chicos vamos al ejercicio 4 de las integrales definidas esta que parece linda vamos al 4 en el 4 tenemos la integral entre 0 y pi sobre 3 recién llegó un compañerito es la integral entre 0 y pi sobre 3 de r de t entonces ahí vamos a tener secante de t entonces acá la vamos a poner secante de t por tangente de t por i más tangente de t por j dice y más 2 seno de t tangente 2 seno de t coseno de t más 2 seno de t coseno de t por k más 2 seno de t por coseno de t y por el k y por el k cierro acá y por el dt bueno entonces esto va a ser igual corchete la integral definida de sus componentes su función es componente entonces entre 0 y pi sobre 3 secante de t por tangente de t por dt cierro el corchete y por el i más abro el corchete integral entre 0 y pi sobre 3 de tangente de t por dt cierro el corchete y por el j y más la integral al corchete entre 0 y pi sobre 3 de 2 seno de t coseno de t por dt y por el versor k ¿estamos? bueno entonces ahora no vamos a otro color ¿y esto qué va a ser igual? la integral de secante por tangente ¿eso qué es? secante ¿no es por mí? sí señor muy bien es secante de t entre 0 y pi sobre 3 esto por el versor i bueno más vale que le pongo un corchete porque uso corchete bueno entonces más la integral de secante ahí va a ser menos logaritmo neperiano del valor absoluto del coseno de t exactamente entre 0 y pi sobre 3 por el versor j y esta otra integral 2 la puedo poner como seno cuadrado de t sobre 2 entre 0 y pi sobre 3 por el k ¿estamos hasta ahí chicos? si 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 no la ven la sacan afuera y la hacen por sustitución le llaman u seno de t y se van a dar cuenta que es esto que yo he puesto acá esto con esto esto con esto bueno yo directamente le pongo cuando reemplacen acá tienen coseno de pi sobre 3 menos coseno de 0 tienen que aplicar barro eso les va a quedar 1 este sí 1 por i sí porque acá les va a dar claro es 1 sobre ¿cómo se hacía el final menos la inicial era que no? claro barro chicos barro la primitiva para el límite superior menos la primitiva para el límite inferior secante de pi sobre 3 1 sobre coseno de pi sobre 3 o sea 1 sobre 1 medio y eso va a quedar 2 esto secante de pi sobre 3 va a dar 2 menos secante de 0 que es 1 2 menos 1 1 ¿sí? más seguimos acá acá vamos a tener el logaritmo de coseno de pi sobre 3 coseno de pi sobre 3 es 1 medio entonces acá vamos a tener menos logaritmo de 1 medio menos el valor de la primitiva para el límite inferior coseno de 0 es 1 y logaritmo de 1 es 0 entonces acá queda menos 1 medio bueno acá les va a dar menos 1 medio perdón no menos 1 menos logaritmo de 1 medio por el versor j y acá les va a quedar esta primitiva para el límite superior seno de pi sobre 3 es raíz de 3 sobre 2 y elevado al cuadrado arreglado todo eso y eso elevado 3 al cuadrado ya esto archiconocido por ustedes y eso da como tiene que ser da un vector particular ¿lo ven? esa es la integral definida se resuelve término a término y como cada término es el integral de una función real hay que aplicar todas las técnicas de integración barrow tablas de integrales pueden usar el hecho que la tienen que resolver ¿sí? bueno chicos acá tienen varios ejercicios para hacer también sigamos con las aplicaciones de la derivada de una función vectorial vamos con las aplicaciones geométricas curva suave en el plano y en el espal alguna pregunta con respecto a esto chicos lo anterior la verdad que el tiempo apremia acá ¿alguna pregunta? ¿está todo claro? no sí sería ¿sí? sí bueno podemos continuar ahora sí avanzamos con las aplicaciones de la derivada de una función vectorial o sea las aplicaciones de la reprima de T 6-1 son las aplicaciones geométricas vamos al concepto de curva suave curva suave en el plano o en el espacio dice diremos que la curva acuérdense que una función vectorial podemos usar una función vectorial para describir o representar una curva en el plano o en el espacio ¿estamos? entonces por eso dice acá diremos que la curva es representada por R de T F de T por I más G de T por J o R de T F de T por I más G de T por J más H de T por K o sea este está en el plano y este en el espacio es suave en el intervalo abierto y sí y ahí vienen las condiciones F prima G prima y H prima tienen que ser continuas en I y además el vector R prima de T es distinto del vector nulo fíjense que está sobremarcado el cero porque es vector no es escalar y además R prima de T distinto del vector nulo para todo valor de T en el intervalo I ¿sí? entonces ¿cuándo vamos a decir que una curva es suave en el plano? es cuando se cumplan estas condiciones que la derivada de las funciones componente tiene que ser continua y además el vector derivada R prima de T no puede ser el vector nulo bueno dicho de otra manera decimos que una curva es suave si no presenta picos o los vértices que ustedes conocían en análisis uno por ejemplo acá esta ¿a dónde la voy a poner la curva suave que ha escrito todo acá? bueno acá acá arriba chicos esta por ejemplo esa tiene un pico esa no es suave ¿entienden? otra cosa que no es suave es esa esa no es suave ¿ven? en cambio esto es una curva suave esto sí es suave ¿sí? estas dos no es suave esta tampoco es suave ¿me aguanten un segundito chicos? sí profe tranquila sí profe sí me está sonando a ver aguanten un segundito sí hola 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 Ahora, ¿cómo le vas? ¿Cómo le decís? Bien. Gracias. Bueno, volvamos, chicos. ¿Estamos hasta ahí? Hola. Sí, profesor. Bueno, justo me tocaba en timbre como loco. Bueno, entonces, esta no es una curva suave, esa que tiene el pico. Esta tampoco es suave, ¿ven? No son suaves. En cambio, esta que no tiene un pico, sí es suave. Esas son las condiciones. Yo lo único que preciso es que se acuerden de eso. La que no tiene un pico, no tiene un ángulo, un vértice. Esas no son suaves. En cambio, estas sí. ¿Estamos? Bien. Entonces, definimos la longitud de arco por una curva en el plano o en el espacio. Si C es una curva suave, dada por R de T, fíjense cómo la ponemos ahora a la curva. En lugar de poner F de T por I más G de T por J, acuérdense que la F, de acuerdo a las ecuaciones paramétricas, voy a volver un poquitito, acuérdense que acá, no, allá y a lo lejos, ¿se acuerdan que yo les decía las distintas maneras de representar la curva? Ahí está. ¿Ven? Uno puede dar la curva en forma vectorial, que es esto, donde esta primera componente es X y esta segunda componente es Y. Entonces, X igual a F de T o Y igual a G de T. Entonces, cuando uno da la forma vectorial, puede poner F de T por I más G de T por J, o indistintamente X de T por I más Y de T por J. Y si tuviéramos en el espacio, va a ser X de T por I, Y de T por J y Z de T por K. Es lo mismo, son distintas maneras de expresarlas a las ecuaciones de las funciones vectoriales. Bien, entonces, acá como ya estamos dando las aplicaciones, ya las ponen en términos de las coordenadas. Entonces, acá. ¿Ven? Si C es una curva suave dada por R de T, como X de T por I más Y de T por J en el intervalo AB, la longitud de arco de C sobre ese intervalo es, S es la integral definida del módulo de R' de T por diferencial de T. O sea, la integral definida entre YB de la raíz cuadrada de X' de T al cuadrado más Y' de T al cuadrado por DT. ¿Estamos hasta ahí? Eso en realidad tendrían que haber visto en análisis 1, no sé si lo han visto. La longitud de arco, la longitud de la curva, del arco de curva, de esa curva suave, va a ser la integral definida entre A y B del módulo del vector derivada, ya me estoy adelantando con la velocidad. El módulo del vector derivada. Si el vector derivada es esto, el módulo, como todo módulo, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y aquí, que esta expresión, que está en él, integrando, esto, esto no es otra cosa que el diferencial de la longitud de arco que es lo que ha puesto abajo. Y si sea una curva suave, dada por esta, está en el espacio, X de T por Y, Y de T por J, Z de T por K, en el intervalo AB, la longitud de arco de C sobre ese intervalo, lo mismo, es el módulo de R', nada más que R' ahora, es de tres componentes. Entonces, esto va a ser la integral definida entre A y B de la raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, por las razones de tiempo, voy a dejar que estos ejercicios ya lo haga Adriana, en el práctico, ¿no? Bueno, la interpretación geométrica de la derivada de una función vectorial, acá, la voy a hacer sencilla este año, ¿no? Entonces, muy muy sencilla, R' de T, dada la función vectorial, sabemos que la derivada de la función vectorial es esto, esto es la definición, si este límite existe. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a decir? Que el vector, acá no ha salido, este vector en azul, es R'. Ese vector en azul, este que está acá, ese es R'. Nada más que no ha salido. Ese es R'. Ese es el vector R'. Bueno, el vector R' de T resulta ser un vector tangente a la curva C, donde la curva C, esa es la gráfica de esa función vectorial. Entonces, el vector R' de T es un vector tangente a la curva, esa es la interpretación geométrica de la derivada de la función vectorial. Es un vector tangente a la curva en el punto P. ¿Sí? Ahora, para que ese vector tangente podamos trazar ese vector tangente a la curva, obviamente, debe existir el vector y además no debe ser el vector nulo. Fundamentalmente, no debe ser el vector nulo. ¿Sí? Para decir que R' de T es tangente a la curva C en P, obviamente, tiene que existir R' de T porque es un límite y además R' de T tiene que ser distinto del vector nulo. ¿Sí? Entonces, de esto, lo único que necesito que sepan es esto. Sabiendo que C es la gráfica de esta función vectorial, el vector R' de T es tangente a la curva C en el punto P. Eso. Para que exista este vector R' de T, R' de T debe ser distinto del vector nulo. Eso es importante. Podemos definir como es un vector podemos sacarle el módulo del vector, como todo vector. Entonces, el módulo y el vector unitario. Entonces, el vector tangente unitario que se define como T en T es R' de T sobre el módulo de R' de T. ¿Sí? O sea, es el vector unitario en la dirección de R' de T. Vamos al vector normal principal. C curva suave representada por R' de T y donde el vector derivada del vector tangente unitario que es esto tiene que ser distinto del vector nulo. El normal principal es el vector perpendicular al tangente y se define de esta forma. Como la derivada de, en realidad, es el vector unitario del T' de T. Acuérdense, el T de T es el tangente unitario. Vamos hacia atrás. Tenemos el vector R' de T. Sacamos el vector unitario de ese vector, ese es el vector T' de T. El normal principal se define como el vector T' de T, la derivada de T sobre el módulo de T' de T. En definitiva, el normal principal es perpendicular al tangente unitario o al tangente, al vector tangente. Y la curvatura, si C es una curva suave representada por R' de T, la curvatura de esa curva se define de esta, son fórmulas, chicos, se define como el cociente del módulo de T' de T sobre el módulo de R' de T. ¿Qué es la curvatura? Es una medida de qué tan rápido cambia de dirección la curva en un punto. Todo esto es aplicar fórmulas. Viene la curva y ahí hace esto y vuelve y hace ahí y hace ahí. Entonces, la curvatura acá es una curvatura suave hasta que viene este punto y ahí es pronunciada. Acá vuelve a ser pronunciada. Entonces, es una medida de qué tan rápido cambia de dirección la curva en un punto. esto es simplemente aplicar fórmulas. Empezando con el R' de T que es el vector tangente. El vector tangente unitario es esto, como todo vector unitario. El normal principal hay que sacar la derivada de esto y de ahí sacar el unitario del vector derivada S. Ese es el normal. El normal principal es el vector perpendicular acá lo tienen, ¿ven? Es perpendicular al vector R' de T o al vector T de T, ¿sí? Que es el tangente unitario. Y bueno, y luego tienen el tema de la curvatura. Vamos a las aplicaciones físicas, chicos. Todo esto lo van a hacer en la parte práctica, ¿sí? Yo por eso voy un poquitito más rápido para poder terminar. Nuevamente, ¿están ahí todos? ¿O ya se han perdido? Aquí estamos, profesor. Esto parece difícil, pero no es nada difícil. Aplica fórmula, calcular R' de T, el unitario del R' de T, el T de T. Mucho polémico. No, llevar la fórmula en la mano, cuando hagan el práctico, acuérdense, son todas formulitas. Lo que sí tienen que tener claro es que el R' de T es el vector tangente, el N de T es el vector normal al tangente. ¿Cómo lo calculan al N de T? Hay que sacar el unitario del R', eso es todo. Se saca el unitario, este se deriva, es eso, y luego le sacan el unitario del vector S derivado. Bueno, y ahora vamos a la aplicación física. Volviendo a la función vectorial, donde el parámetro T ahora es el tiempo, ahora entra el movimiento. acuérdense que al iniciar esta clase yo he dicho que las funciones vectoriales tenían dos grandes aplicaciones. Una era para representar curvas en el plano o en el espacio. Y otra es cuando el parámetro T le damos a la interpretación del tiempo, entonces la función vectorial sirve para describir el movimiento de las partículas a lo largo de una curva. el movimiento, ¿estamos? Entonces en la aplicación física ya el parámetro toma la interpretación del tiempo, ¿sí? El parámetro este es el tiempo, ¿ven? Acá está. El parámetro tiene el tiempo. Entonces RTT representa el movimiento de la partícula a lo largo de una curva. Entonces, esta función vectorial va a describir la posición de la partícula en cada instante de tiempo. ¿Sí? El T es el tiempo, entonces la función vectorial nos va a dar cuál es la posición que tiene una partícula en cada instante de tiempo. Entonces, el vector velocidad se define de esta manera. Velocidad que tiene esa partícula en cada instante de tiempo va a ser el límite de este cociente. ¿Sí? Pero este límite por definición de derivada no es otra cosa que de prima de T. Entonces, ahí viene la interpretación física. R' de T, la derivada de una función vectorial se interpreta físicamente como la velocidad de una partícula en el tiempo T. ¿Sí? Acá, R' de T era la aplicación geométrica. R' de T geométricamente hablando, acá está, por esa interpretación geométrica, es el vector tangente a la cuesta. Físicamente hablando, en términos físicos, ya el parámetro T es el tiempo, R' de T es la velocidad que tiene una partícula en cada instante de tiempo. Y R' de T se lo calcula así. La aceleración es la derivada del vector velocidad. ¿Sí? Entonces, la aceleración en el tiempo T es la derivada del vector velocidad, o sea, R' de T y la rapidez pasa a ser el módulo del vector velocidad. ¿Sí? O sea, esto. Fíjense, cuando uno le pide las definiciones, esta nos tiene que olvidar las condiciones. si las funciones X e Y son dos veces derivables, ¿por qué? Porque tiene que por lo menos tiene que decir dada la función vectoral R' de T que existe de segunda de T. Con eso estamos diciendo que sea dos veces derivables. Entonces, la aceleración se define como la derivada del vector velocidad. ¿Sí? O sea, V' de T. ¿Estamos? Y esas son las aplicaciones físicas y nada más. Este es el vector de posición de una partícula en el instante T. ¿Estamos? Cuando el parámetro T es el tiempo, la velocidad es R' de T y la aceleración en el tiempo T, para lo cual R debe ser derivable dos veces, o dicho de otra manera, X e Y, la función X e Y, tiene que ser dos veces derivable. Entonces, se define la aceleración como R' de T. ¿Estamos, chicos? Bueno, esto ya lo dejo para la parte práctica, ¿sí? Que lo terminen de ver ahí. Digamos, los ejercicios, nada más. Los ejercicios, nada más. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esto antes de dejar de compartir? No, profe. ¿Seguro? Bueno, entonces, voy a dejar de grabar. ¿Has?